El negative metal es una corriente del metal que surge en los países escandinavos que bueno, tiene sus cotas de distorsión y sobre todo de digresión en el sistema de compases y de métricas que llevan el sonido hacia un tipo de ruido que genera una situación eminentemente de conductas autoestructivas, suicidas en el que escucha eso también en los que ejecutan ese tipo de música Es un sendero que transitó por noise en algún momento Hubiera estado buenísimo que hubieran seguido en esa tendencia así Trash metal, pop noise con techno pop, power relativo Tecnopolítico hacia pop, power complicado La Bauhaus releída por López Rega Dante Quinterno con metal pisado Ilumina el mundo El disco de pornois